Bueno pues queridos amigos, suscriptores, venidos a otro video Bueno pues estamos reunidos con todo lo que esta salvador mi gente, otra vez como siempre Con las pilas puestas Siempre chisposo para un R Si, claro, claro Chisfiado Siempre con las pilas puestas Esa es un R Siempre con las pilas puestas y sin chispas ¿Y estrellitas? ¿Cómo sientes estrellitas? Contenta, otro día más ¿Y María Elena? Bueno pues, aquí tenemos también a Cristian Cristian, ¿cómo se encuentra este día, otro día más? Yo estoy contenta porque tenemos otro nuevo día que yo he escalado con el grupo aquí grabando un nuevo video Eso, así es Así es Y don R Bueno, lo mismo diría yo también primero darle gracias a nuestro señor por otro día más que ya se nos acerca más la Navidad La señora nos va dando poco a poco la vida y de allí con todo aquí el grupo de estar en El Salvador mi gente me siento muy feliz y contento de estar aquí disfrutando esta tarde aquí trabajando Eso don R, así es Bendiciones allí para todos nuestros amigos ¿Cómo se siente Ronald? Pues primeramente le doy gracias a Dios por otro nuevo día ¿Me veo otra nueva moda, Ronald? Nueva moda Sí, Ronaldo ¿A quién? Ay, sí, patalón otra vez porque no tenía yo era limpio y por eso me puse patalón Mira el chinito una gran espada anda o águila del chinito Águila, águila ya me va a sacar a volar Águila Bueno pues aquí estamos otro día más reunidos Nyamie, ¿cómo se siente este día? Yasmín? Yo me siento contenta, gracias a Dios por un nuevo día que me ha dado y estar aquí con el grupo, con el Salvador, me merecen. Eso. A mí ya ni me va a preguntar. ¿Cómo la está pasando con todo el grupo Salvador, mi gente? Yo la estoy pasando bien bonito. Y después aquí. Eso. Porque mira. Bien, contenta, contenta. Feliz, feliz. 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 Navidad. Y Jennifer? Pues yo me siento muy feliz que Dios me ha regalado otro día más y estar compartiendo los videos y espero que les guste y me siento muy agradecida con Dios que lo ha regalado otro día más y a todos como. Tocan la corriente. Y va a dormir. Eso. Jajaja. Ay, es chido. Jajaja. Estabas han venido con el nuevo Lux. Yaaaay. Baby Lux. Baby Lux. Jajaja. ! Estabas ganador de todas las fotos. Jajaja. Ay, polri. No. A todos. Ech jijaja. No! No. Lo va a avanzar enni. Normalmente. No 2013. Hola. Mariana. pero si esta empezando a leer los sportes, este dia! Otro nuevo dia que el señor les ha regalado ya iba despacio no nada, no nada de eso yo estoy contento don r porque se puso colorado cuando menciona Baby Blux Es una chica va? Una chica, una chica No, pero no tenga pena porque es una chica, pues una chica atrevida Ah, sí, sí, se roba a los niños Se roba a los niños No, pues bendiciones para Baby Lu, es un gran amigo Y estrellitas? Siempre contenta la estrellita Yo aprendí una de las estrellitas Por poquito, por poquito Que dice el nadador que andaba? El nadador que andaba? Que ya hemos traído de otro país, que se hizo? Ah, ese nadador se parecía a la hermana de Rosemary Comón 3 Pa que sí Don R? Paco usted tiene? No, es que la hermana de Don R fue a buscar al solterito Ah, sí bueno pues saludo a este a un escritor que se llama roland roland no no es ese otro es que ss que peter dice tiene 003 y ese que había voto el nombre es bien agradado pero si este es que peter dice sí ya sé quién es así este rol rol no como es pero si me estaba preguntando por cristia por whatsapp que bueno que nada lo que dice también así este que siempre tiene que poner chispa que hable y se pero bien y que se le pone chispa con todo a cristian por es parte salvador mi gente porque le pones chispa a todos y así es para el solterito para el muchacho alegre también para eric para ti y evelyn se ve con la risa es que no le vayas le han puesto la risita de manzanas la risita de agocote fue de manzanas y que le escriban también muchachos y las palmas y que le canten bueno porque tenemos a evelyn dice que siente pero súper contenta dice risita está sonriendo está sonriendo no hay nada por el color de mi cabello no sé por qué ha venido contenta risita de diciembre un saludo a jose ortigosa vijosa 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 es que ya van a hacer trabajar lengua de vuelta a ustedes las tres muchachas con todos los poderes y pues siempre ahí esté invitándolos todos los amigos que sólo ven nuestros vídeos pues que invitándonos que se suscriban que le den un like y que siempre no nos olviden así es más hoy que es navidad 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 bueno pues queridos amigos así vamos a estar comprendiendo nuestros vídeos esperemos que les guste saluditos para todos los suscriptores bendiciones para ellos bendiciones para el cielo buen día blanquita para mis amigos para mis amigos muchachos alegres bendiciones para el acompañado González bendiciones para el acompañado González bendiciones para el acompañado González bueno pues les veremos en el próximo vídeo chau